Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de www.tuveterinario.info. Voy a hablar hoy de un tema que tiene relación con la salud de la boca de nuestros perros y es cuando se presenta una fístula debajo del ojo, es lo que se conoce como una fístula vacilar. Los problemas dentales son muy frecuentes en nuestros perros, sobre todo en aquellos que son de razas pequeñas y miniatura y entre esos problemas podemos citar la gingivitis, problemas de dientes deciduos permanentes, mal posición dentaria, podemos tener la placa bacteriana, podemos tener placas de sarro y entre otras cosas también nos vamos a encontrar con lo que ya hemos nombrado la fístula maxilar. Esta fístula, como todas las fístulas, va a ser un canal que drena el contenido de una cavidad hacia el exterior. Fístulas hay de muchos tipos, podemos encontrarnos las fístulas que pueden aparecer debido a la presencia de un cuerpo extraño, frecuentes en la zona interdigital de los perros debido a la presencia de espigas de gramíneas, también podemos encontrarnos fístulas a nivel de la boca en comunicación con la nariz, lo que son las fístulas o los nasales, podemos encontrarnos las fístulas perianales y bueno pues también tenemos esta que hemos comentado que es la fístula maxilar. Ya digo que fístulas hay de muchos tipos pero hoy vamos a referirnos a la maxilar. Esta fístula que se presenta debajo del ojo y que drena un contenido entre seroso y purulento, se va a deber normalmente a una afectación en la raíz del cuarto premolar superior o muela carnicera. Esta muela es una muela que tiene muy grande, tiene unas raíces, son tres raíces que se van a introducir dentro del hueso bastante profundo y se van a alojar casi a la altura de la órbita del ojo de ese lado. Entonces cuando aparece una afectación en esa zona de la raíz de este diente bueno pues se va a buscar formar un acceso y este acceso bueno pues en principio no vamos a notarlo porque se localiza dentro del hueso pero poco a poco ese acúmulo de pus va a ir buscando una salida y ya se va a afectar el tejido de ese hueso, se va a afectar la piel que está localizada justo debajo del ojo y esa piel se va a ir debilitando, va a adquirir una tonalidad primero rojiza y ya después violácea se va a debilitar y al final acabará abriéndose y va a drenar ese líquido serosanguinolento o purulento y mientras que se está produciendo este acceso nuestro perro va a mostrar normalmente un cuadro febril va a tener una temperatura corporal elevada, va a estar inapetente, apático, con pocas ganas de comer pero sin ganas de comer va a estar dolorido y en el momento en que se abre esta fístula y empieza a agregar este contenido el perro parece que se encuentra mejor, entonces el propietario lo que va a encontrar sobre todo si el perro tiene el pelo corto va a ver más fácilmente la fístula si tiene el pelo largo lo que va a ver es que está sucio, el propietario puede pensar que se ha manchado con algo porque no llega a apreciar esa salida de contenido, la boca de la fístula en otras ocasiones beca y sangre y cree que bueno porque se ha podido hacer una herida con un arañazo se ha pinchado con algo y bueno pues el problema ya digo que no está en una herida externa sino que viene desde el interior una vez que tenemos localizado que hay una fístula en principio bueno habrá que instaurar un tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, energético pero para solucionar por completo el problema habrá que hacer un estudio de imagen una radiografía para ver que si solamente está muela carnicera o hay algún otro diente más implicado en este proceso de la formación de la fístula y normalmente va a requerir la extracción de la pieza o de las piezas que estén afectadas y poco a poco se irá con el tratamiento, la extracción y el tratamiento se irá resanando esta fístula hasta cerrarse por completo recordar que los dientes de los perros no se suelen picar estrenamente, no aparecen caries como en las personas que se vean fácilmente, sino que muchas veces las lesiones van a aparecer en el interior cerca en la zona de las raíces, dentro de la encía, no vamos a ver nada y entonces nos creemos que los dientes estén sanos cuando en realidad están afectados por alguna patología importante una vez que se ve y procede a extraer este diente que está afectado también ya si a la misma vez se suele hacer una limpieza del resto de la boca se resalan esas encías debido a que, bueno, para prevenir que aparezcan más problemas la presencia, ya digo, de sarro y placa bacteriana es muy habitual, sobre todo, ya digo, en razas pequeñas y un control periódico de la salud de la boca va a ser muy importante esto se suele hacer en la clínica, pues cuando el perro viene a sus vacunaciones anuales o unas revisiones o por una consulta por cualquier otro motivo y de todas formas va a ser el veterinario el que viene ese estado de la boca nos aconseje si nuestro perro requiere uno realizar una limpieza pero sí ya hay que estar desde pequeñitos ayudando a prevenir este tipo de problemas pues añadiendo los productos que hay para la limpieza de boca como son líquidos que se añaden al agua de vida o polvitos que se echan en la comida pasta para cepillar los dientes, geles que se aplican en los dientes y en las encías estas plaquitas que hay para masticar y con acción enzimática hay una serie de, ya digo, de productos, bueno, por alcance de todos que podemos utilizar para prevenir la aparición de las lesiones de la boca es importante recordar que los problemas de la boca no solo van a afectar a la boca sino que muchas veces van a tener repercusiones en otros órganos y que esas repercusiones incluso pueden ser mucho más graves para la salud de nuestro perro que el mismo problema que está en la boca entonces la prevención es muy importante y bueno, si se presenta el problema pues habrá que tratarlo como hemos comentado pues esto es lo que quería comentaros acerca de este tema de todas formas sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de los animales podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuvetinario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas bueno, pues espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente ¡Hasta pronto!